Música Es muy especial este año porque es el primer año donde realmente estoy compartiendo, estoy haciendo deseo en solitario y entonces lo estoy compartiendo mucho con mi equipo, con mi gente, algunos de ellos me los he traído por aquí, para ellos pues es un poco especial después de 32 años que llevamos en este mundo económico o fiscal y entonces pues este es el primer año donde comparto los premios, yo tengo bastantes premios ya, es cosa de la edad lo de los premios, entonces bueno pues este es el primero que de verdad comparto con todo el equipo, completo, tengo un dicho que es si los clientes son felices y mi equipo es feliz, yo soy feliz. Estamos en plena expansión, es decir, estamos inaugurando las oficinas en Marbella, hemos establecido oficinas de la dirección del grupo, ahí estaré yo, y después pues hemos revitalizado un poco las oficinas de La Rioja y también hemos abierto oficinas en Madrid, entonces bueno lo primero es llevar a cabo esta expansión, principalmente pensando en Empresa Familiar, donde estamos desarrollándonos, hemos crecido bastante este año, pero la pretensión es crecer tanto cualitativa como cuantitativamente en este 2024 que viene. Está muy bien, el sitio es muy bonito, el salón es muy bonito y el evento está bien, está muy bien, la gente además hay buen rollo, hay buen rollo.